Pues muy buenos a todos chavales, aquí estamos en otro nuevo vídeo en Slums, un duelo por equipos No sé, vamos a subir un poco el nivel de las armas y desbloquear accesorios Ahora mismo me he puesto la AKN, vamos la AK, esto es la AK47 de toda la vida Pero me gustaría tener algún que otro accesorio la verdad, porque no tengo muchas cosas Tengo balas blindadas y poco más, vale Vale, empezamos Puta madre Ya, me da igual ya, necesitaré esa habilidad Vale Venga, me disparan y ni siquiera les veo, pero bueno Vale, me he puesto unas rachas un poco altas, ya que me cago en la puta Vale, vale, tranquilidad, eh Que es que la verdad antes me he cagado en unas partidas que parecían tan buenas Y la he empezado a cagar al final y la verdad me llegué a cabrear y todo Pero bueno, todavía era un poco más relajado, he comido algo Y... No sé cuánto me va a durar este estado de relajación, la verdad Pero bueno, llevo helicópteros porque estaba... Iba a tocar, en teoría iba a tocar knockdown, tío Y de repente sale slums, pero bueno Es un mapa, lo he visto, al de la derecha, tranquilos, lo he visto Vamos a romper esto Que... Los puntos son bienvenidos Siempre Vale Este va a seguir aquí toda la partida, o qué Qué clase de arma es esta, tío No sé si cogerla, la verdad Vamos a probar Seguramente me arrepienta Ya que la pistola Para cambiar así rápidamente es bastante guay A ver, vamos a ver Vale, de milagro no me ha matado Ok Debería estar en todo el raspón No, vamos mal Solo tenemos que aguantar la racha Y de puta madre Venga, perfecto Se nos pone a ir a doble en la cara Vámonos con los compañeros Porque ya me veo que... Vamos a acabar encerradísimos ahí, tío Vale, perfecto Nos viene uno por el medio Vamos a ver que se lo carguen Vale, vamos a dejarle a ese tío Que sigue disparando al otro Porque la verdad Estamos a punto de sacarnos la racha Y no la quiero cagar Encima que llevo... Os he dejado casi una semana sin vídeo Así que lo mínimo que puedo traer Es una partidaza Míralo, 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 míralo Míralo Esto ya es el destino, tío Ese hombre perdió las manos por 8 segundos Perdió la movilidad Perdió el conocimiento Lo perdió todo Porque si no... Me da una bala y luego el resto me hace... Me la rodea ahí Ni una bala, loco Vale, ahí va a salir Nos la jugamos a tomar por culo Ese no va a salir Y él es mi racha Vaya hijo de puta, tío Me llega a matar, la verdad Y habría sido un fail bastante grande Habría sido un cabreo épico, tío Que también me habría valido Bueno, en realidad no Pero bueno Más o menos llevo unas semanas sin jugar Y esta... Bueno, he jugado una... Llevo jugando a lo largo de la mañana He jugado unas 6-7 partidas No me ha salido nada bastante interesante Le he acabado cagando Vale Pero esta vez no, chaval Esta vez no Esta vez tenemos el Tesser Vale, vale Ya me he motivado Ya me he motivado Y si me motivo... Significa masacre, tío Los he visto, los he visto Pulsar esto No muere el otro, no me jodas ¿Dónde está? Me dispara No voy a dejar que me cortes la racha Llevo bastante sin morir Y quiero que siga así A ver Estaría bien que el helicóptero matara un poco Solo pide un poco Ala, ala, que mata a este, tío Ahí hace su puta madre Me he atacado a todo el equipo, tío Y a uno, de hecho, que dos veces Mierda, tío Y esta pedía que matara a la racha Y se lució, loco Todo el mundo conocerá el nombre de Petit Dios En esta sala, tío Mira, mira Que nos volvemos a... Es que estamos todo el rato en la fit, eh Buah Matarme Pues matarme Porque he fallado demasiado Buah Otra vez, tío Mira Encima, al compañero, le toca equipo de asalto Ay, madre mía Regresamos a Black Ops 4 Bueno, Black Ops 4 Regresamos a la Play directamente Que llevaba casi una semana desaparecida Os he traído vídeos que tenía guardados Se notó un poco porque subió un vídeo de uno en la recámara Y ese modo lo quitaron hace casi dos meses Así que... Imaginaros Vale, matamos a este Estaría interesante poder volver a sacarse la racha Buah No tengo palabras No sé cómo Toma, hijo de puta Ya Me salté la Kilkan y todo ya Ah Dios No viene, no viene, no viene No Vale, matamos a este Nos podremos hacer la doble Te he contado, compañero, en serio Míralo, míralo, míralo Venga, lo matamos con la pipa Mira todo lo que hay ahí, eh Madre mía, mátame ya Porque me la jugué demasiado Bueno, no sé Me ha molado la partida, eh Como regreso Bueno, como regreso al canal Es que vosotros habéis tenido vídeo Pero yo llevo sin jugar Una semanita Y quieras o no se nota, tío En este tipo de juego sí que se nota Soy gilipollas Mira que vi la mina, tío Y mira que yo ingeniero Es que... Bueno, no vamos mal, eh Vamos a ver si podemos hinchar el resultado un poco Ahí en el último momento Pero la verdad Una partida bastante Bastante entretenida, creo La verdad El Tesser Se la marcó, tío El Tesser fue el héroe de la partida Wow Me estás diciendo que La onda no mató al que tenía delante No te creo Venga, fuera ya Me da igual Quiero que se acabe toda la partida Estoy cagando como siempre al final Es lo que os digo Siempre Al final Una vez consigo lo que quiero Total, me relajo bastante Empiezo a morir Y ya como que me la suda Y claro, al final Se convierte en un muerte Muerte sí Muerte no Y quieras o no A mí no me mola eso, tío Aunque bueno Ahora estamos sabiendo aguantar La partida bastante bien Tampoco lo estamos cagando demasiado Mira, 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 mira Vale Vale, fuera Y vamos Se acaba la partida Y... ¿Cuánto? 47-9, tío Tranquilamente puede haber sido un 47 No tiene cabeza Un 47-3 O un 47-4 Pero bueno Ya sabéis que la estupidez No tiene límites Y lo he demostrado Prácticamente les he regalado Las bajas, tío Pero bueno Yo creo que de esta partida Me quedo con el momento Del Tesser, tío Marcándose ahí Toda la fit Es que salí Todo, todo el rato Por lo menos el Tesser Se habrá hecho unas 20 bajas Ahí de repente Nada más lo saqué Pero bueno Ha sido una partidaza Bueno Y no sé Ya voy a ponerme a jugar otra vez Ya que es fin de semana A jugar a saco Para teneros varios partidos preparados A lo largo de la semana Y obviamente Le voy a dar caña Sobre todo a duelo por equipos Que ya veo que este tipo de partidas Con rachas ahí Todo mi nombre Todo el rato en la fit Me mola verlo así Hace mucho que no le daba A duelo por equipos Así que bueno BID tendrá que dejarse de lado un rato Así que nos vemos